ahi esta la evelyn la mato la mato perfecto bueno gente vamos a ver una partidita de lecardo el ricardo medio y a ver vamos contra un jone hay este trade que le hice al jone bastante malo de su parte se tragó saca de tragar la doble q en early game y bueno con un básico más le troné la pasiva sinceramente no siento que debió comerse ese daño extra como tal debió acercarse y todo eso pero bueno por intentar ir a agarrar los pájaros fue que se pegó se le pegué la q están está con cuatro minutos también tengo cuatro minios pueden sacar aquí nivel 2 antes de que el saque así me puedo meter a tragarle el problema es que no creo que se lance perfecto tres cortitos nos damos para atrás ya te pregunta cómo lo estáis con el eco gente siento que para el co es muy abusable en línea contra otros campeones por el tema de que su combo le pegas pegas el q en el aire o pegas la cuantas como quieras pero en general puedes traer bastante fácil en early game no es tan complicado no es tan complicado ahí fue mala mía porque me traje la torreta quería que se le iba a hacer más daño pero como tengo la pasiva de valor quiero diviar a dive y le voy a decir que le voy a decir que da si está haciendo el rex a y el red y de ahí voy a diviar a rankear se muere el plátano chiche señor el día del plátano con doble porción hola youtube de anul tres textos no obsceno 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 obsc obscuro hey noob cero gracias por la suscripción hermoso te lo agradezco mucho un saludote ok regresamos a línea el tema de el tema de que este tipo traiga el como se llama la runa de valor mejor de muchísimo cuando quiero hacerle trades está muerto debería estar muerto está muertito y ven como es que el jungla impacta tanto en el juego a ver si yo fuera ese yone y me estuvieran gankeando y gankeando y gankeando obviamente voy a estar muriendo no bueno y más ahí si jugaba un poco ahora sí después de haber muerto antes pero lo que voy es que no es tan fácil sobrevivir la línea si el jungla y el soporte gankean y gankean en esta ocasión pues solamente lo está gankeando mi rex a y pero igual rex a y es un campeón bastante complicado de esquivarte un gang es muy fácil que te mate regresamos a línea a ver a farmear por aquí tranquilitos y no sé si voy a hacerme el a ver creo que en el anterior video me hice diente de Nashor de eco entonces esta partida yo creo que me voy a hacer el liche esta partida vamos a ir full one shot de hecho si puedo evitar comprarme el sonias voy a evitarlo voy a entrar full 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 daño full 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 damage vamos a guardar el río va a ser que la la eveline nos quieran que ahorita o algo no tenemos flash vamos a verla ahí por ahí y combito no alcanzo a pegar uy si se la comió eh hace que no se la electrocutar este este yone se come bastante fácil mis mis pasivas brother pasivas que no se debería de comer supongo que tiene hambre abajo la eveline creo que no pasa absolutamente nada hay una piñita voy a agarrarla será que puedo diviar ok flash no alcanzo a pegar el ultimo básico para meter la pasiva con el ultimo básico me lo mataba ah perdí una wave a ver no se dan mal tengo dos asistencias va mal si aquí se me lanza el yone de mata eso si estaría mal me regresé sano y salvo a línea y de alguna forma le sacamos el flash a la a la serie entonces como tal no estuvo tan mal no estuvo tan mal vamos a pinguear que no está el yone ok uy tardé en pinguear bastante gente el yone alcanzó a rotarse ya la verdad si yo pensé que el yone había vaciado brother ah eso se fue muy triste brother eso fue muy triste porque yo pensé que había vaciado el yone brother no lo creí capaz de haber rotado no creí capaz del yone que fuera a rotar me explico entonces bueno si debí avisar ah ni modo si llevo doble kill ya trae ventaja el yone hay que tener cuidado cuidado con el yone ahora si estoy pingueando no voy a hacer que se mueren abajo de nuevo kills para yone pero aunque ahora si creo que vació ahora que si avisé creo que si vació porque trae mucho oro a ver si no vació fue un poco tonto pero creo que si vació nice recuerden que antes antes le habíamos sacado la el flash a la a la serie le hemos sacado el flash a la serie y bueno por eso que pudimos bueno que el rexade pudo matarla será que me da el blue el rexade uy casi meto la pasiva bro ah yo quería que me da el blue pero no me lo dio venga yone regresate con la e ah me la esquivo me la esquivo voy a presionarle voy a presionarle el puro presionarle le puedo sacar la pasiva la placa de la torre son 79 far a ver me puedo esperar que le pegué a los minions pero era un poco iba a ser un poco lento eso y probablemente los mataba ante los minions entonces no iba a tronar la placa otra Q aquí creo que me quieren gankear no tengo idea no 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 me quería gankear solo me está intentando tradear no el canon ay me lo lleve perfecto perfecto perfectísimo vamos base gente vamos base que tengo mucho oro compraría la barra la horita explosiva pero si voy a vender mi pink si voy a perder un poquito de oro igual voy a comprarme las botas entonces voy para allá ay no sentí nada ay ok pingueamos que no está el jovenazo aunque esté muerto el joven la rexa y lo mató uy no sacaron muchos kills creo que tengo que sacar la torre de mid hay que aprovechar sacar la torre de mid ahorita free plaquitas gente la rexa va muy fedeada podría hacerle un poquito de daño aquí y luego rotar pero como abajo ya dejaron de pushar le voy a seguir pegando voy a rotar abajo a ver si les puedo ayudar pero creo que no me necesitan igual es heraldo uy no puede ser están dándole muchas kills a la a la evelyn tenemos la torre gratis a ver se la podemos sacar también al darius la torreta pero no sé no lo veo tan weird perfecto lo matamos eso estuvo muy cerca porque un segundo más que me esperaba con mi R me mataban el de ladito ya tiene la torre me asustó la evelyn la verdad la verdad es que me asustó la rexa está bien fedeada pero yo a mi me asustó la la verdad es que me asustó la evelyn yo flashe por asustado me asustó es mejor evitar todos los problemas del mundo y por el lado el lado seguro no el lado seguro sino el el lado pacífico ¿será que matamos ahí a la el yone? a ver no sé si tiene me le lanzaría pero me están pingueando y pingueando como locos no sé por qué me pingueaban sí la evelyn está abajo a ver no sé maybe les dio culo o algo pensaron que iba a venir alguien aquí tienen guarda el problema de esto es que me pueden matar siguiendo la evelyn ahí está la evelyn lo mato lo mato perfecto daba miedo porque si está el yone ahí nos iban a matar lo bueno es que justo aparecieron los tres vivimos a los tres y matamos allá los tres estuvo gucci al final el yone anda pushando ya pero igual ya no es que hay plaquitas pero está bien un poquito lejos un poquitín lejos gente tengo muchísimo oro de los cuales vamos a ir full daño otra item todavía si logro pegar aquí algo estoy muerto no brother no debí correr a serafín pero ese pequeño regreso que hice porque iba a matar a la evelyn me mató brother está bien la partida tenía muy choro en base pero no debí morir ahí cuidado nos sacaron torre de boden y ya tienen los botines por ahí por atrás no le alcancé a pegar la R brother estuvo cerca ahí le pegaba la R junto con la pasiva y lo mataba estuvo muy cerca estuvo cerca aquí está aquí está aquí dos uy no no Rek'Sai la Yana lo salvó brother oh no no oh my god oh my god ahí ahí a la E sí no el 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 se murió cuando regresó con la E no me lo puedo creer brother el se murió de una forma muy rara brother XD oh se nos sacaron los minions no no quiero morir no quiero morir solo creo que lo mejor es sacar solo la torre pero ni eso creo que vamos a poder yo empecé a tanquear ahí porque había había unos minions ahí facilitos de darle hay por enfrentar la R y regresar pero no me conviene como tal uy se armaron más golpes la Rek'Sai está re fedeada gente la Rek'Sai anda re fedeada es lo que les digo muchas veces el juego se concluye por un jungler gap no era lo mejor aquí sacar esto se muere nice se murió con el ignite no no es lo mejor aquí sacar al inhibidor bueno si podemos acabar la partida si pero si no vamos a acabar la partida no creo que sea buena idea esto bueno parece que si es la intención de acabar la partida el de Heraldo no está haciendo nada no le están haciendo daño creo le tiramos muchísimo daño ok nice nice mucho daño me parece que esta partida allí parece que GG lol la serafine lo sacó brother que funny man bueno shi shi no 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 Gracias por ver el video.